Popular cura y baguereño fue entrevistado hoy por Econoticias. Se declaró partidario de la candidatura del general Valencia Tomar y de la cremación de cadáveres. Dice que el presidente López es el mamagallista número uno del país. Considera que tiene buen brazo con el arzobispo José Joaquín Flores y lo define como el mejor diplomático del episcopado. Soy un cura viejo con alma de joven, dijo en su autodefinición el sacerdote, quien fue entrevistado por José Ignacio Arciniegas Jr., Enrique Vaquero Rico y Arnulfo Sánchez López. El padre Camilo Torres Alzate, hijo de Carlos Enrique Torres Giraldo y Margarita Alzate Santa, lugar de nacimiento Don Matías, Antioquia. Fecha, agosto 13 de 1924. Estudio, cinco de primaria en la Escuela del Pueblo, seis de bachillerato y dos de filosofía en el Seminario Conciliar de Santa Rosa de Osos. Uno de filosofía y cuatro de teología en el Seminario Conciliar de Ibagué. Comenzó sus estudios el 3 de febrero de 1937, ordenado en sacerdote el 20 de noviembre del 49 por Monseñor Pedro María Rodríguez Andrade. Compañero de estudio de sacerdote, Tiberio Campos, Virginio Jiménez, José Jesús Gómez, Álvaro Ríos, Saturnino Sepúlveda, José Agustín Balbuena, actual obispo de Valle Rupar. Cargos que ha desempeñado, vicario cooperador de la Catedral de Ibagué, párroco de Padua, Santa Isabel, fundador de Cádiz, venadillo del Fresno, rector del Colegio Tolimense, capellán de la penitenciaría, párroco San Antonio María Clared. Fundador y rector del Colegio Francisco Hurtado de Venadillo, fundador del Colegio Camila Molano y Liceo Venadillo de Venadillo. Profesor de Música del Seminario de Ibagué, profesor del Colegio San Simón de la Normal Superior de Señoritas, profesor en los colegios Cooperativo, Perpetuo Socorro, Presentación y algunos más de Ibagué. Síndico del Seminario Conciliar de Ibagué, párroco de Belén, director de la Legión de María de Ibagué, síndico administrador del cementerio y párroco actualmente del Sagrado Corazón en los barrios del sur de la ciudad. Especialidad Música Sagrada y Ciencia de la Educación, grados Contabilidad de Enfermería y Licenciado en Espendio de Drogas. Condecorado por la banda departamental con la medalla Fulgencio García, el 24 de noviembre de 1974. Este es el reportaje indiscreto con el cura Camilo Torres. Padre Camilo, ¿a usted le gusta ser buen confesor o que lo confiesen? Ni lo uno ni lo otro, porque resulta que para que a uno lo confiesen, pues siempre uno tiene como cierta desconfianza y depende de la persona que sea. Y para uno confesar, pues no es como muy agradable, uno lo hace por cumplimiento en la vida del ministerio. Padre Camilo, ¿qué influencia ha tenido en su vida de sacerdote ser homónimo del célebre Camilo Torres? Personal, no mucha. Pero sí, entre la gente ha habido como cierto desconcierto, porque cuando lo mataron a él, los feligreses de Padua y del Fresno, donde yo trabajé al principio, se extrañaron bastante y dijeron que no les gustaba que hubieran matado al padre Camilo, ya que era un hombre que tocaba acordeón tan sabroso y que les hacía fiestas allá. Y que, pero también al fin, eso le pasó por meterse de guerrillero y por meterse donde no llamaba a nadie. Pero a su familia no llegó ningún mensaje de condolencia. A ninguna parte llegó, ni siquiera a mí tampoco me nombraron en otras partes serias, porque ya más o menos la gente sabía de quién se trataba. ¿Y usted qué opinión tiene de la personalidad del padre Camilo Torres? Admirable. Yo lo conocí pasaderamente, se me hizo un hombre de mucha avanzada. Lo malo fue que tal vez como que se precipitó un poquito y tal vez no lo supieron comprender a tiempo. Padre Camilo, aparte del sacerdocio, ¿tuvo usted inclinación de ser médico, ingeniero, alguna de otras estas perversiones? Bueno, sí. Cuando era niño a mí me provocó ser médico y admiraba mucho a los médicos. Pero luego se interpuso un hermano mío que es sacerdote y me invitó para el seminario. Y eran, yo tenía apenas 12 años y me fui para el seminario y me gustó la carrera y fui estudiando poco a poco. Y nunca me retiré hasta que terminé. Y siempre quedó en mi, como en el subconsciente, cierto deseo de ser médico, o al menos amigo de la medicina, porque me parece una ciencia muy hermosa. Padre Camilo, ¿por qué motivo se hizo sacerdote? Esas cosas que uno no sabe realmente por qué sería que uno le dio por meterse de sacerdote. A mí me llamó la atención el ejemplo del hermano mío que era sacerdote. Y una vez se sigue las pisadas de los hermanos. Claro que en mi casa no eran como muy partidarios, pero como el otro sí seguía adelante, yo seguí detrás hasta que terminé la carrera. Y no me ha pesado. En raras ocasiones se le vea a usted con sotana, es que le disgusta. Bien, a mí la sotana le gusta, pero en supuesto, digamos, cuando se trata de las ceremonias sagradas. Sabemos que toda ceremonia sagrada es una función. Y la función sagrada siempre se debe presentar como con ciertos vestidos especiales. El sacerdote tiene la sotana como una especie de uniforme y también de vestidura sagrada. Y ahora el Concilio Vaticano II la dispensó en casi todos los países y la dejó únicamente para las ceremonias sagradas. Claro que hay todavía sacerdotes que la conservan, pero ya es mentalidad personal de cada uno y uno debe respetar los conceptos de cada individuo en esas cosas. Pero estos pantalones y esta camisa que usted usa, usted es como pinchado para vestirse, ¿no? Bueno, que me gusta así decirme bien, claro que no muy elegante, pero es que yo soy un hombre descomplicado. No me gustan tantas ceremonias, ni tantos corbatines, ni tantas corbatas. Me gusta, es así como descomplicado y tranquilo y más bien mimetizado entre la gente para que no haya tanto respeto. Ya comenzó a hablar de política el Padre Camilo, que está hablando de los corbatines. Será porque está aludiendo al candidato Turbayo. No, no es que esté aludiendo a él, pero sí hay asociación de ideas, ¿no? Resulta que cuando uno ya por todas partes ve uno es al doctor Turbayo y ve más el corbatín que al doctor. Padre Camilo, ¿es parteario del celibato sacerdotal o por el contrario cree que no hay ningún problema en que ustedes los sacerdotes se casen? Bueno, en ese sentido yo he sido como bastante amplio. Para mí, el sacerdote que quiera casarse, pues deberían dejarlo casar. Claro que la voluntad de Roma todavía es la disciplina eclesiástica sobre el celibato a la antigua. Que vivamos todos solteros, que no nos casemos. Porque realmente el matrimonio siempre amarra bastante, limita mucho la libertad del sacerdote. Uno no puede movilizarse como hace el soltero. Y entonces ya con esposa y con hijos y con casa está como muy amarrado para poder llevar a efecto bien su ministerio sacerdotal. Cuando uno es solterito, sí se mueve para todas partes, muy sabroso. Y nadie lo está acosando, ni reclamando, ni llorándole, ni cantaleciándole. Y entonces uno hacía muy sabroso, ¿no? Y entonces la labor es todavía más libre. En cambio al casado le va muy, muy mal. Pero hay sacerdotes que les gusta, pues, pensar en la vejez y quién los caliente en los últimos años y quién los acompaña. Pues están mirando el futuro y realmente como la vejez de los sacerdotes solteros es muy triste, ellos también dominar más bien al futuro, ¿no? Y hay que respetarles también su idea. Pero aquí me entrega usted personalmente si quisiera ser casado. No, a mí no me gusta mucho comprometerme. Y como estoy, estoy muy bien. ¿Pero alguna vez enamorado así fuertemente? Bueno, enamorado, pues, usted sabe que uno mira el sexo opuesto, ¿no? Y es muy natural y muy normal y yo soy muy completo y muy hombre. Lo que pasa es que no me ha interesado mucho el matrimonio. Y esos enamoramientos o esos gallinaceos pasajeros no son ningún delito, aunque uno sea sacerdote. Y claro que la gente le interpreta o no muy mal eso. Y la gente dice, uy, qué cura tan enamorado, qué cura tan peligroso. Y como si uno fuera un elemento, pues, de bastante maldad. Y no, es que uno es hombre y a veces le lanza un piropa a una niña, o charla con ella, o baila con ella, o le hace chistes. Y ella también le corresponde a uno. Pero eso no es enamoramiento en serio, es una cuestión pasajera. Dicen que usted, por ejemplo, cuando está por ahí con sus traguitos, le dice a las peladas, no me digan padre, Camilo, sino dígame papito, Camilo. Bueno, usted sabe que esas expresiones son como muy fáciles cuando uno está contento y que está con euforia, ¿no? Pero son más bien como ciertas expresiones irresponsables, ¿no? Que no hay que tenerlas como muy en serio, ¿no? Son chistes flojos que uno echa como para alegrar el ambiente. En los seminarios son pocos los sacerdotes en formación, y se aprecia el caso, por ejemplo, del seminario del espinal recientemente clausurado. ¿Es que los curas se están cansando de ser curas? ¿O no hay vocaciones sacerdotales? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay de todo. Realmente puede que haya algunos que se hayan cansado, o al llegar a cierta época de la vida han visto que ese como que no era su porvenir. Uno debe respetar mucho la voluntad y, digamos, la personalidad de cada individuo. Que sí hay mucha escasez de vocaciones sacerdotales, eso es cierto. Y ahora, precisamente, en la semana entrante se va a hacer ya una jornada vocacional en la arquidiócesis de Ibagué, a ver si se logra conquistar vocaciones para el sacerdocio. Porque en realidad, sí, estamos muy escasos. Y cada día el trabajo es más grande, y aunque parezca mentira, la gente cada día reclama más al sacerdote. Aunque algunos nos combaten, sin embargo, la mayoría nos reclama. Padre Camilo, esta es una pregunta un tanto atrevida. Según el Dr. Freud, existen en el ser humano ciertas tendencias que él llama instintos de vida, más concretamente el instinto de reproducción y el sexual. ¿No cree usted que reprimir estos instintos sea perjudicial para un sacerdote? En esa pregunta está como un poco escabrosa para uno contestarla como sacerdote. Máximo es que estamos predicando siempre contra la corrupción y contra las malas costumbres, y se está también promoviendo el celibato sacerdotal. Pero, claro, que en cierto sentido, Freud sí tiene sus razones al exponer eso, y yo creo que eso es más bien normal y natural lo que dice Freud. Es un gran científico que uno debe respetar muchísimo. Pero, en cuanto al sacerdote, pues, o en cuanto al celibato, en donde se exige como la castidad, siempre es difícil que se cumpla en absoluta perfección, porque a veces se revela la naturaleza, aunque uno no quiera. Pero, claro, que todos esos instintos siempre se pueden reprimir, aunque no del todo, porque todo depende de la formación que uno tenga. Padre Camilo, usted ha sido por muchos años el administrador del cementerio de Ibagué. Mientras en otras ciudades hay los jardines de paz, del recuerdo, ¿a qué seguimos con los cementerios en la antigua? Bueno, yo creo que la pregunta no es como muy, muy de acuerdo con la verdad, porque tenemos en Ibagué un cementerio que es para toda la ciudad, y claro que allí se entierran ricos y pobres y comunistas y evangélicos y católicos y de toda clase de personas. A nadie se le niega allí la sepultura. Como es para toda la ciudad, entonces tiene que haber de todo. Y allá tenemos entonces para tierra, para caridad, para gente muy pobre, para gente de cierta posición social. Tenemos ya organizados algunas sepulturas especiales que algunos han mandado a hacer con su lote propio. Y ya tenemos un sector bastante grande alrededor de la capilla que llamamos Jardines de Paz, en donde estamos imitando más o menos lo de Jardines del Recuerdo de Bogotá, pero todo es formación. De manera que sí hemos avanzado bastante en esa organización del cementerio. Claro que más bien no... como la gente quisiera demasiado, porque los recursos no alcanzan para tanto. En algunos cementerios que se roban los cajones, en otros también las flores, etc. ¿Esto ocurre en el cementerio de Ibagué? Esto puede ocurrir en cualquier parte. Realmente son campos como tan solos, tan faltos de vigilancia, donde no hay como defensa. Aquí nomás hemos trabajado mucho con la policía para que nos cuide lo más que se puede el cementerio. Y es más bien escasa la vigilancia. Ahora se limita únicamente desde en cuando a los lunes o a los domingos, pero el resto no van por allá. Claro que entonces el cementerio vive muchas veces solo. Y puede suceder, puede haber cualquier momento en que por esa soledad suceda el caso de que se roben algunas cosas y aún hasta los ataúdes. Yo llevo nueve años de ser administrador del cementerio, y en el tiempo mío nunca se ha registrado el caso de que a nadie le hayan sacado el cadáver y se hayan robado el ataúd. Alguna vez se dijo que fueron allá a la administración, bravísimos, una familia que es que porque habían sepultado al papá en un ataúd muy lujoso y que se habían robado el ataúd. Y entonces yo me fui con ellos, y como llevaron también los del DAS y fotógrafos y toda esa gente, y los llegué al cementerio, llamé a los sepultureros, les hice abrir la fosa y les presentamos el cadáver con su ataúd lujosísimo y con su vestido que le habían puesto y con todas las coronas que le habían metido cuando lo sepultaron. De manera que entonces quedaron, fue la vergüenza, y hasta a mí me provocó como cobrarles perjuicios y denunciarlos por calumnia, pero bueno, ahí los dejé. En todo caso, con los colorados que se quedaron, ya creo que fue un castigo suficiente. A propósito de eso de los entierros que usted habla, de que el señor que enterraron muy bien vestido, etc., ¿Usted qué opina, como sacerdote, de las creencias, o no sé qué, de ciertas prácticas de las personas que llegan y sepultan a sus familiares, a sus seres queridos, le ponen el mejor vestido, a algunas que a las señoras, por ejemplo, las pintan, etc.? Eso es cierto. Es como en los tiempos antiguos, los indios también le echaban allí las armas, le echaban dinero, le echaban los alimentos, para el gran viaje que vayan a emprender a la eternidad. Y esas creencias siguen entre mucha gente y cuando se mueve el señor de la casa, le ponen un vestido nuevo, zapatos nuevos, hasta sombrero le ponen para secundarlo. Pero ya es muy poquito, ya la mayoría, la gente únicamente los envuelve en una sábana, porque ya han despertado muchísimo de ese error antiguo, ¿no? Padre Camilo, a propósito de los cementerios, ¿Usted es partidario de la cremación o incineración de los cadáveres? Yo sí, yo sí. A mí me parece que eso convendría mucho, porque serviría para saneamiento, por una parte, y para descomplicar tanta situación difícil, ya está. Le imponen a la iglesia por hacerla responsable de esos cadáveres que se deben desrespetar. Pero yo sí sería partidario de que algún día hubiera un horno crematorio y quien se encargara de que fuera quemando uno tras otro y fuera entregando a cada uno las cenizas de la persona que murió. Lo malo es que tenemos un sentimentalismo tan solamente arraigado en nuestro país y aquí en Ibagué sí que es cierto de que no consienten que les toquen un solo hueso de su muerto y todos los días quieren ir a llevarle flores y a tocarle en la tumba y a rezarle y a decirle secretos y a escribirle versos, todo eso. Entonces uno no puede tampoco quitarles a la gente ese modo de ser, porque ya es cuestión personal de cada uno. Estamos presentando interesantes declaraciones formuladas a reporteros de Conoticias en el reportaje indiscreto de los viernes por el sacerdote Camilo Torres. Todos los viernes Econoticias presenta el reportaje indiscreto. Hace ocho días presentamos a algunas de las secretarias que presta sus servicios en distintos organismos oficiales y particulares. Hoy lo hacemos con el cura Camilo Torres, párroco de la iglesia del barrio Las Ferias en esta capital. Vamos a continuar escuchando al sacerdote Camilo Torres en respuesta a los diversos interrogantes formulados por reporteros de Econoticias. Esta la voz del padre Camilo Torres. Por Belisario, por Turbayo, por Socorro Ramírez, ¿cuál es su candidato, padre? A mí no me gusta meterlo en política. Yo soy enemigo más bien de esas curas. ¿No le gusta que los curas se metan en política tampoco? Tampoco me gusta eso porque usted sabe que eso se complica uno la vida. Pero que yo votara, mi candidato sería Valencia. Vale, el general Valencia de Novar. El general Valencia de Novar. ¿Por qué motivo? Porque me parece que sería el único que medio arreglaría este país. Curiosamente, el padre Camilo Torres quería decirle lo siguiente. El general Valencia de Novar era el director del ejército, ministro de defensa, cuando la muerte de su homónimo, el padre Camilo Torres. Y ahora usted dice que va a votar por él. Pero no significa que el general Valencia lo haya mandado a matar, ¿no? Eso sí, ese sería el colmo, pues uno echarle al general Valencia la culpa de que el padre Camilo Torres lo mandó a matar él. No, ni riesgo. Que cayó allá en la guerrilla. Y esa adhesión suya al general Valencia de Novar no será que a usted también le gustan los militares. Fue el partidario de Rojas Pinilla, por ejemplo. Me gusta mucho la seriedad, el orden, la lealtad, la fidelidad a las leyes. Me gusta mucho la honradez. Y sobre todo cuando un hombre tiene las manos tan limpias como Valencia Tobar, yo creo que sí se valdría la pena votar por él. Porque esos individuos que no están compartidos y están sobre los partidos dan mejor esperanza al país para poderlo gobernar bien. Padre Camilo, ¿recuerda alguna anécdota de su vida sacerdotal? Sí, yo tengo tantas que podría escribir un libro, ¿no? Ahí tengo, bueno, por ejemplo, cuando yo, hay unas que se pueden contar en público, otras no se pueden contar en público. En público podríamos decir hasta, por ejemplo, cuando yo era Tárroco en el Fresno y estaba precisamente el padre Camilo Torres en Bonga, ¿no? Y todo el mundo hablaba muy bien. Me sentía a confesar y una señora mía, una señora se me acerca allá al comercianario a confesarse y me dice Acúsame, padre, que yo estoy muy brava con el obispo. ¿Por qué, señora? Porque nos mandó al tal cura Camilo Torres para acá, de párroco. ¿Y qué tiene eso? Pues porque ese cura es un guerrillero, ese cura es malo y nos mandó de párroco para acá. Y debían de mandarlo para otra parte. Y dije, mire, señora, ¿y usted lo conoce a él? No, yo no conozco a ese cura, pero dice que viene para acá. Y le dije, ¿y usted qué opina de mí que la estoy confesando? Digo, no, usted es una gran persona, padre, ya le voy a decir misa y me gusta su modo de predicar y me gusta, pues, como atiende las personas. Y le dije yo, pues, yo soy el padre Camilo Torres. ¡Ay, padre, qué pena! Pero yo quería que era el otro. Y no, señora, usted estaba un poco atrasada de noticias porque el otro lo mataron hace un año. Y así entonces se fue toda avergonzada de la pobre señora. Ese fue uno de mis problemas con el nombre Camilo Torres. Padre, ¿tiene usted fama de regañón y es un contraste con su personalidad de hombre amable y simpático? Bueno, lo que pasa es esto, que cuando yo estoy en mis funciones soy serio. La cara me ayuda un poco y hablo duro y entonces la gente cree que estoy regañando, pero creo que a nadie he insultado, a nadie he tratado mal. En la predicación soy un poco franco a veces y haciendo una cara seria tampoco es motivo para decir que soy bravo o malo. En el confesionario soy muy amable, de eso me aprecio. Y charlando con la gente ya sí me río, ya charlo, ya he hecho chistes y allí el que me conoce después cambia de opinión. Porque una cosa es en el templo, en la oración, en las funciones sagradas en donde uno debe como concretarse lo que hace y otra cosa es en el chiste y en la alegría de los amigos. Padre Camilo, para finalizar este reportaje indiscreto de Conoticias define usted los siguientes personajes. El arzobispo Flores. Monseñor Flores yo lo definiría como el gran exponente de la diplomacia episcopal. Monseñor Lombo. Monseñor Lombo, la inteligencia teológica al servicio de la iglesia. Los fenigreses y baguereños. Los fenigreses y baguereños, grandes empresarios, pero de palabra. Muy entusiastas en la primera piedra, pero luego se achantan. El presidente Alfonso López. El presidente Alfonso López para mí es el mamagallista número uno del país. Julio César Turbay. Julio César Turbay, una magnífica presentación de la gran prensa y del corbatín. Belisario Betancur. Belisario Betancur, una buena esperanza, pero para un solo periodo presidencial. El padre Camilo Torres. Bueno, el padre Camilo Torres ya me definió el pueblo. Un cura viejo con alma de joven. Hemos presentado el reportaje indiscreto de los viernes de Econoticias, hoy con el sacerdote Camilo Torres. Hasta aquí, la emisión meridiana de Econoticias redactada por Humberto Beltrán, Hernando Ortiz, Jorge Liesel Barbosa, con la dirección de Arnulfo Sánchez López. Gracias. 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 Gracias.